Por una red social contacté una página donde había celulares en promoción y me daban dos celulares y tenía que poner una parte del dinero y en cuatro meses, seis meses, daba la otra mitad del dinero. Consigné una cuenta bancaria para una persona, una cuenta de ahorros, y me dijeron que el celular me llegaba al otro día. Los contacté y les dije que si ya había llegado. Me empezaron a decir que el mensajero se había varado, que se lo habían llevado la moto para los patios y tenía los celulares guardados. Y me dijeron, bueno, te vamos a devolver el dinero, danos una cuenta. A la vuelta de eso me bloquearon de todo y no me volvieron a responder por nada. Un día fui a sacar dinero un sábado de un cajero. El lunes siguiente encontré un correo del banco que decía que por algunos movimientos extraños había sido bloqueada mi cuenta. Entonces, en ese momento, pues el banco, cuando fueron a ver, prácticamente me la habían vaciado. Había habido dos retiros en Barranquilla por cajeros automáticos y dos transacciones por Internet. Estas personas han sido víctimas de delitos cibernéticos en diferentes modalidades. Estos fraudes tienen como víctimas a personas que no toman las debidas precauciones y que no están informadas para prevenir estos engaños. MásDIC, mejor país, te brindará algunas recomendaciones para que estés atento en las compras online, transacciones o negocios por Internet y no pierdas dinero con este delito cibernético. Hay que utilizar el comercio electrónico con ciertas precauciones, revisar la reputación del sitio donde está comprando, utilizar los controles que le da su banca, su banca virtual, para realizar las compras en línea, no acceder a sitios que no estén seguros. Hay que tener una protección antivirus. El phishing es el delito más recurrente en Colombia. Recordemos que el phishing es esta suplantación de un sitio web para capturar los datos personales. Normalmente estos sitios que son fraudulentos están en un idioma distinto, contienen errores de ortografía. Para no ser víctima del phishing, el ciudadano debe estar alerta cuando reciba un correo electrónico del banco o de cualquier entidad. Y más, si le está solicitando datos personales, ya que estas empresas no lo hacen por esta vía. Eso quiere decir no dar datos a quien no tienen por qué hacerlo. Validar que cuando les llegue un correo electrónico, efectivamente sea de las entidades con las que están trabajando. Cuando usen un sitio web que tenga el sitio seguro, es el candadito que pueden ver verde arriba en la dirección URL. No confiar en desconocidos, no confiar en mensajes que llegan de la nada sin razón aparente. Por eso en el Ministerio TIC trabajamos por... MASTIC, mejor internet seguro.